¡Suscríbete! No, es que yo sabía que el carro se bugueaba. No, no, que sabía que era un sustito, no pasa nada. No, no, ¿que acabas de hacer la resta? Pues la resta. ¿Qué significa andar? Que tienes que echar la culpa a Otto, vale, pues muy bien. Hombre, te la he hecho a ti porque te estoy diciendo dos horas. Fargan, dale al botón, he tenido que soltar el carro y ahí se ha bugueado. Si no hubiese que soltar el carro porque mi compañero me ayuda, no se habría bugueado. Tienes razón, Vegetta. Tienes toda la razón del mundo. No puedo gustar lo que hago. Tienes toda la razón. Una estrella. ¿Cómo se veían? ¿Cómo se veían? Quería ver cómo se veían, pero bueno. ¡Ah! No, no hay nada. El CC2, tengo que capturar sí o sí la pantalla, ¿no? Entonces así. Porque esto no se prende. Vamos a jugar un poquito. No es, este no es el... No se me prende la notebook. A ver, me voy a tocar el de prender. Esto me habrá notificado que estamos on. No. ¿Cómo está la cámara? Porque se me cayó y la tiré por ahí y dije, bueno, quedó. Bueno, joya. Tengo un busito nuevo porque estaba quedado de frío. Y dije... Bueno, me agarro un buso. Y tengo un busito nuevo. Así que nos vamos a tener que cambiar el personaje a una princesa. Vamos a jugar esto como para ver. Quiero... Acá. Voy como por la mitad. Cuando estemos por acá. Cuando terminemos esta línea. Vamos a coso. Quiero la insignia de 2024. Así que tengo que subir de nivel un montón. Vamos a hacer el video este. Matando malos. Y comiendo sus tripas. No, vamos a hacer el video este. Consiguiendo la caja y pasando el recaptura en el Counter Global Offensive. En el Global Offensive con los coso. Y después, no sé, es que no tengo ganas de nada. No tenía ganas de... O sea, siempre tengo ganas de tremear. Me encanta. Pero siempre de algo distinto. Y quiero hacer un coso del Vader. Tengo una estatuita que la vamos a lijar. Creo que se dice. A pulir. No sé bien cómo es. Y... Después vamos a ponerle... La voy a pintar. Y quiero ver. Y quiero hacer ese. Pero por ahí lo hago mañana. Que es domingo. Tengo todo el día. Este es... Captura... Ah, acaba de terminar. Ah, les gusta Inferno parece. Ojo, casi a nubis. Casi a nubis. Ni un voto a nubis. Y jugué a la mañana. Y estaba la gente... La gente que juega mal juega a la mañana. Los bebidos juegan a esta hora. Así medio de tarde. De noche. Así. Y toda la noche. Juegan. Pegan y son una locura. Pegan una... Te hacen enojar. Lo que pegan. Yo ni los veo. Cuando me están disparando. Y coso. Ah, quiero hacer una granja de pollos. Vamos a hacer una granja de pollos. También. También, también, también. Va a ser una medio fea. Pero... Sí, va a ser fea. Nada más. Porque tengo... Tengo... Estoy haciendo los planos en mi cabeza. Bueno. Hacemos Minecraft después. Así que CS y Minecraft. Iglesias. Inferno. ¿Por qué cambiaba el nombrecito ahí? Sí, todo es Inferno. O este... Este pasillo es Inferno. Y lo otro... Es no Inferno. A ver. Sorprende. Osaco. La... Galil. Y la Deagle. Osaco. M4. Y... UPSVT. Uuuh. M4. UPSVT. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, estoy haciendo. Pongo más. Estoy, estoy... Estaba... Estaba... Estaba carburando todavía. Nada. Arriba dice 12, 15. Claro, claro. No, ¿qué hace con el escopeta? ¿Qué hace con el escopeta? ¿Qué fue eso? Ni de esos aumentares que te peguen. Papá, allá al fondo no veo nada. Yo tengo mis pies, boludo. Eje, eje. Está loco este tipo. Me lo mandamos, gracias. Despacito. Uy, tengo que agacharme, no sé de eso. Uuuh, Mariana es chiquita. Ay, pollo. Ay, lo he pasado por asia. ¿Qué pasó? Sí. Slow link. No, sonideros, puto. Botonera. Hijo de puta, tenés auriculares. Gordo, botonera. Ah, mirá, es mucho más linda la fuente. Ay, menos bala, menos bala. No spames. Hace el trrr, trrr. Y listo. A ver, USP, USP piemos. Hija de mil puta. Hija de mil puta. Acomodá los cables esos de la cocina, boludo. Te vas a cagar electrocutando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Ay, menos bala, dije, Facu, apunta bien. Bueno. Eso, recontra, recontra, recontra. No se rompe nada. Ay, me va a enfrentar. Playmaker. Están en todos lados, boludo. Te ponen rodeado por feminardos. No se rompe nada, amigo, pará, no miro pa' un lado. Pará, no, re, hombre. Ay, pará, dale, sal, ven, hijo. El cerdo es más malo de todos. Vení, puto. Vení, puto. Vení, puto. Ay, me quería tapar de... Gracias, ahí se lo mandamos, gracias. Te lo enviamos. Gracias, ahí se lo mandamos. ¿Esto? Hijo de puta. Ay, creo que me cuesta, boludo. ¿Por qué estoy...? Ah, no me dice... ¿Cómo vamos para que me tire el ataque? Ahí está. 30, 20. Pero es horrible. 20. Claro, así streameando va... 20, 20 cosas. Después, ronda por los 30. Ahí es una persona. Aquí tengo mi opía y altimatismo, boludo. El PJ este. Me cae todo. ¿Cómo? No, chino. Bumba, bumba. ¿No? ¿Se acertaron? ¡Ah! ¡Te cagaste, bumba! ¡Te cagaste, bumba! ¡Te cagaste, bumba! ¡Puto, bumba! ¡A ver! Vení, vení, puto, dale. ¡Que me la amo! ¡A ver! ¡Usted es homosexual! ¡Puto! ¿A dónde, dónde? ¿Dónde querés pa' que hay? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Estoy re escondidito! ¿Dónde está? ¡Anda B, anda B! ¡Paca, en B, paca, en B! ¡Vení, vení, cagón! ¡Vení, cagón! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡Dónde queda, 3-10! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡A ver! ¡No, para! ¡Vení, dale, tofota! ¡Vení, dale! ¡Paca, paca, paca! ¡A ver! pete en la faca esta mas alta la camioneta esta le cambiaron la suspensión nooo en el cuello del costado el flure respeté el 1v1 a faca ah no lo vi, no lo escuché tengo practicada puntería boludo déjenme matarlos a mi estoy horrible, estoy horrible déjenme que estoy viejo no me maten tengo arma blanca toco un arma miramos nos sacaron a la mierda que no se faca uy que vaya hola amigo ay no todavía no tengo vida se da uno, se da uno ay quedo este es como los cortes de los mix boludo en el 1-1-6 déjenme disparar boludo este es como el corte de los mix en el 1-6 pero... ay tenía la justicia divina de mi lado y... te dejas de ventaja el 6-4 la corrupción es que... es que... me estaban disparando todo boludo me distraje boludo ¡Pero! ¡Baaaa! ¡Necesito apoyo! ¡Eh, puto! ¡Ya mató! ¿Quién está matando los pollos, hijos de putas? ¡No, no! ¡Increí lo poquito que me da! ¡Anda, bro! ¡Soy usando cospeta! ¡No! Abajo de todo, estaba horrible Bueno, che, es difícil Pegan una locura, yo no entiendo nada Es rarazo esto No le gano ni a los votos, boludo Vamos a Minecraft Que eres una granja de pollos Pollo Es buenísimo que te digan pollo Como nickname, ¿entendés? ¡Eh, se ve para el orto de stream! ¡Bueno! ¡Y no mire más! ¿Qué crees? ¿Qué culpa tengo yo? Que vos lo estés mirando ¡Mira otra cosa, flaco! ¡Mamá! 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 Minecraft dice... ¡Eh! ¡Num! ¡Mennuamos! ¡Mannuami! ¡Mennuami! ¡Ahí están! ¡Ahí está! Vamos a poner... P Jonathan uno pollito porque hoy no tenía ganas de hacer nada la verdad porque no sé por qué no quiero jugar al Tomb Raider no sé, no tengo ganas no sé si no me gusta porque me estaba gustando el juego no sé no me lo pregunté muy seriamente entonces acá estamos bien, y mi idea es a ver, vamos a mostrarles a muy brutal guapa gracias vamos a ver acá ah, mirá, acá puede ser le iba a hacer allá ven, están todos rodeados de agua entonces si quieren salir los trae de vuelta ¿no les gustó? ¿no bancaron? ¿yo otro le banqué? ahí hay una cosita que eso tiene remolacha y trigo remolacha porque con la remolacha le puede dar de comer a los cerdos planta la semilla y la semilla le se la puede dar a los pollos y ahí iba a ser la granja de pollos pero ahora viendo que tenemos esta acá la podemos hacer acá y uno nos va a quedar para subir y dos no sé, re peor entonces para una granja de pollos necesitamos carteles agua y algún bloque como vamos a usar la casa vamos a ver que bloques tiene la casa tiene madera de ay, tiene terracota blanca bueno troncos 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 vea troncos sin corteza de roble y tablones de roble troncos sin corteza de roble y madera de roble hola vamos a llevarnos los huevos ponele huevo ponele huevo semillita tengo de sandía y de chocopop otra cosa que quería hacer era esto con esto con esto ah, guitarra esto lo vuelvo ah, no, no puedo bueno y esto que hace se puede comer ay bueno el otro bloque quería estos poner tipo acá poner algo así y tipo me agaché con con el control claro te puedo venir así a hacer uy ay era uno más cerca bueno, igual porque ponerle que vení vení todo tryhard ¿qué estás haciendo? pongo agua, saco agua, pongo agua, saco agua, pongo agua, saco agua, saco agua, pongo agua termina, venís así, bueno y saltás y haces y caes como pero ese bloque y poner como toda una pared de esos bloques, que es una pared importante ¿hay un chancho? como que está infiltrado, no tiene que estar ahí ese ok, 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 that's me, that's mine ay no dejé esto, ya hay un gel eh, madera de roble, ¿por qué no? y troncos de robleis ahí está un hacha estaría bien acá y tengo que hacer una tolva, la tolva es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, creo y un, dos, tres, para el acoso para acosar a gente you all need to get un hacha y con este y este hacemos así ¿por qué? queremos carteles opa, popa, popa, popa popa popo, popo, popa popo, 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 popo 3 y 3 es 6, suficiente, ¿no? ¿qué tanto necesitan los elfos esto? Con 6 también Y en el medio le ponemos un cosito Tengo Tengo un bloque de tierra Así Mágico Oh, una hojita Le ponemos una hojita de decoración Y no mucho más Pero van a comer, van a estar felices Bueno, mira Me la llevo también Pero no sé si lo vamos a usar Bien, ahora necesitamos agua Bloques de construcción tenemos esos Vamos a sacar allá también Y, ah, bueno, los pollos Vamos a necesitar semillas de trigo Acá tengo un problemón Porque le puse todo así Y al ponerle todo así el agua Se empezó a formar todo Y se fue todo hasta allá Todo esto era todo agua El agua estaba a dos niveles más arriba En toda esta parte Porque yo le puse todo al traidor Medicoso Miren la hojita Horda esa Vení para acá po ¿Qué hace ahí? ¿Cómo? Déjame pensar Déjame pensar No sé No sé No sé Deja de correr Deja de nadar Baja de la cabeza No me ves No me ves No me ves Porque estoy en tierra No estoy más en tierra Bueno, eso es el tridente, ¿no? ¿Cuál es el tridente? ¿A qué? No, eso es una vaca ¿Y eso qué? Un pollo Vamos a hacer la granja Y dejar estas cosas tranquila Vamos a sacar unas semillas Para tener ya los pollos No No me dio semillas Terrible Una sola Esto no es Este, ¿no? No Bueno, lo bueno es que todo esto Me da semillas Ay O sea, todo lo que planté Me da semillas Porque son plantaciones Proactivas Vamos a comer Oh, mirá El 3 Joder Dame un pan A ver Y nunca hice la tolva Que había agarrado el hierro Sí, lo tengo ahí Entonces, dame un cofre Dame un coso Y dame la Poco a poco Loco, loco Leque Ah, ¿viste? Que había contado mal Bueno, me sirve para después Hacer una pala Y vamos a comer de este El tema de este Es que Acá están los cerdos Y los cerdos van a querer Venir a comer Pues así ¿Qué comida? No, no sé qué decir A los cerdos les encanta la remolacha O sea, no sé si les encanta Pero Está ahí Bien Y vamos a arrancar desde acá Acá Vamos a hacer una mesa de crafteo Y acá en el diome Vamos a poner Una mesa de crafteo Bien Ahora vamos a hacer Un barrul ¿Este es lo mismo que un cofre? Ay, me convenció mucho Boludo El barrul Mirálo Qué lindo Sí Bien Creo que tiene que ir a una esquina No sé Bien Ahora Vamos a hacer Más carteles Ay Pero no les voy a poder poner los seis Ah, no Sí Creo que me dieron bien los jacolitos Porque son tres y tres Cuatro, cinco y seis Joya Entonces, vamos a aquí poner la tolva, que se lo dé a este, a Xiu, y ahora vamos a necesitar un coso de agua, vamos a hacer, 3 o 4, y Xiu, 2, porque tenemos esto, igual con 1 estaba bien, esto es, entonces vamos a poner, vamos a poner, esto es, esto es, y vamos a poner este por acá, vamos a poner esto es, por aqua y este por aqua, ¿no? porque así ponemos esto es por aquí, y por aquí, y por aquí, ujujujuy, ujujujuy, acá voy, por aquí, este voy, aquí voy, cosas de los pollos, vamos a tocar, ¿y cómo salgo?, ¿escapé?, ah, y ahora le ponemos, esto es por aquí, este es por aquí, este es por aquí, y este es por aquí, y ahí viene con corriente para acá, ¿no?, ¿está?, podríamos dejarlo así, pues, bueno, vamos a agarrar un poquito de agua del estanque, pollo, ¿quieren que sean unos pollo más?, a ver, vengan, que sean más pollo, chimichita, chimichita, ¿quién quiere chimichita?, no, pero chimichita, ¿y el otro pollo?, ¿el otro pollo quiere chimichita?, chimichita, hay vanga, hay vanga langa, ¿y este pescado?, rarísimo, ¿no?, rarísimo, hermano, y toda la razón, hermano, ¿este está lejos?, ah, mirá, estos dos se salen porque, porque no tiene nada plantado, mentira, no funciona así, ay, pero esos bloques son de uno, ¿no viste?, vos no sabés nada de minecart, flaco, ¿este está lejos?, ¿este está lejos?, uff, 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 eso no está lejos, vamos a intentar plantar todo, mira esto, ay salía abajo del todo, no era esta la idea, vamos, 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 todo esto, está esto, eh?, a ver, bueno, sale, están estos dos?, guarda que acá, no tenía más bloque de tierra, no?, 5, ahí va, este es el que yo quiero Ya como Capeletini Ya como Capeletini ¿Cómo llegar con todo eso aqua? Ya como Capeletini 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 Yo como Capeletini Yo como Capeletini Yo como Capeletini Uff No me parece que estén Hechos, no me parece que están todos crudos ¿Me entendéis? Como Los juegos Los fetos Ya como Capeletini Y eso se están hechos también ¿O no? Este también Una vez que estén Capeletini Capeletini Ambre pero que sí esto es no esto no esto no no esto es sí ah mira ¡ay! estúpidos pollos asesinos vamos no me lo bajo bueno quería tener cuatro pero pero no quería ocupar dos slots y no supe cómo hacer bajalado crudo ¿por qué hay? ¿por qué hay? ¿estos dos son los dos pollitos que estaban allá? bueno entonces pues hay que subir hola ve acá esta parte tan encerrado con el agua para que estén libres tan encerradamente libres o libremente encerrados depende de quién lo esté explicando y ahora ahora yo quiero montarme en su velero ¡minina! ¿esto no es nada? esto no es nada joya y lo podemos hacer ¡guay! ¡guau! todo esto si se cae se lo va a llevar la corriente actúa ahí y aqua la idea es hacer web porque está un poquito un poquito un poquito acá un poquito acá se pueden escribir los carteles después de ¿se pueden editar los carteles ahora boludo? buen erdo no sabía acá que lo pongo con shift ¿no? ahí va mirálo nomás ehm ah si boludo tío ehm bueno vamos a poner esto así me caigo ahí va y tu nada tu nada tu nada anguora aquí querí mío pionier uña sacamos las des estoy chocando todos los cables del del auricular y voy a dejar de escuchar pronto y acá en el medio le podemos poner o lana o coso nosotros como somos unos capos vamos a escribirle guau vaya así y pionierle y pionierle hueso vamos a pionierle aqua vamos a subir y vamos a pionierle hueso y con hueso y hueso para no hacer sufrir a los pollos vamos a pionierle hueso vamos a agarrar vamos a ponerlo ya las semillas por ahí y me parece que me tiene vaca me la mató la vaca ah creció y quedó atrapada que quieren ustedes tengan no me rompan malas pelotas fornicadores ya comieron todo porque ninguno come nadie la quiere poner son todos como yo mentira yo no puedo esto estos y hola hop quiere venir conmigo para arriba oveja aquella oveja pasó a oveja bien y acá no quiero que salga guau entonces vamos a ponerle una lu una lu una lu y una lu y wey uuuh vamos a ponerle o así aquí aquí y aquí y ahí tueno en su huesito 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 y te pongo las luces en todos lados puedo verlo porque tengo bien y ahora vamos a ensuerro como hago para que suban un poquito hablando así es que no puedo hablar de fe o lo entro porque yo subo por así vamos a para este lado vamos a hay acá tengo poner una tengo tengo madera vamos a ponerlo ahora yo no le ladré ay quería hacer un clip y me olvidé ah dos hice realmente dos bueno vamos a hacer varias como unas veinte y dos para ir poniendo por estas son para para bajar allí y pasar sin necesidad de ir por el agua a cual le podemos poner una también ponerle una de acá al lado para que no quede esta en el medio rato la rara a cual le podemos hacer esos dos eso vamos a jugarlo así con las semillas para que me sigan todos los que están por lejos y vamos a subirlos por bueno vamos a dormir porque estamos en una aldea hay que respetar los horarios estoy demasiado lejos toda construida ahí se corre vamos a dormir acá en el de la nieve quería hacer un clip de algo que se pueden editar las cosas bueno también pasaron pueden pasar cosas más divertidas también no se los daba a las vacas era el más gil es que no tengo comida de verdad tengo esto ajajaja quería ponerla quería ponerla yo riéndome de las personas que la quieren poner pero si fueran vacas no si muere un pollo acá ¿qué pasa? son juntos por acá viene un pollo no 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 chicos están todos bien están todos bien los pollo pollos ah pollos no solo quedas vos y tu padre porque el otro murió eso es terrible pueden venir para acá llegan suben saben hoy agarré el que no era no es este estoy loco esto ahí está y vamos a ponerle una no una esta no una bueno una esta es shift es guau aquí guau no porque si suben ahí igual no llegan hasta acá necesitarían este para ya me saco todo es que me mata el gordo gil si no me matase como te mataría para no tiras ¿no? no es que hay otro que tiene la ¿dónde estás? ¿dónde estás? otro mijo no tirés cagón ¿por qué cagón? ¿esto qué? una sana no esto no ya me saco vida ¿qué me robaste? me robó los bloques perdí todos los niveles ¿no? ¿cuántos niveles tenía? ah se ve un botado ahí está ¿dónde tú vas? que golpeas que golpeas respirar 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 es mucho muy importante ¿qué golpeas? ¿qué golpeas? ¿qué golpeas? ¿qué golpeas? java ahí hay un pollo ¿qué va a buscar? ahí la concha pero avanzada mogólico es que la poronga esta tiene que si tocas el inventario y seguís apretando la W deja de caminar dice no, no ¿para qué voy a caminar? si estás tocando la W para que yo avance y yo soy recontra remil mogólico tengo defectos mentales en mi cerebro entonces mirá hay otro madre está horrible para que no tengo escudo compa la pija la concha de tu madre vamos a agarrar las pelotas de ella la mania la mania la mania la mania la mania me pico porque van a ser remolestos los pichos del horto esto boludo encima hay un pollo en la santa concha de su madre un barco lo puedo traer con un barco más rápido no me quiero dejar nada tirado mirá los huevos de los pollos esto se puede hacer así no pensé pensé que pensé que si tocabas podías poner cosas yo tengo comida ahí estas porcitas no déjame los bloquecitos y la comida de los pollos y todo eso es todo vengan pollos vengan pollos vamos por here donde la vaquita vengan dije no de hecho no vuelvan 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 luisí todas saben escapar las que escapen las voy a cagar matando ay el chivirito se cae dale subí mi vida dale mira el cerdo lo hace de una la concha de su madre estás ahí arriba no te tiré no te tiré por favor yo confío en vos vas a poder déjame sí sí por ser inteligente pelotuda de mierda pelotuda de mierda por ser inteligente a tu casa ray contradictorio el insulto ¿qué te pasa gordo flaco ¿eh? ¿qué crees? flaco gordo miren miren un cosito un cosito es un cosito sí un cosito sí no tendría que golpearse vamos al otro Podemos Bueno Tal vez si Es re contra re malo Y yo no tengo escudo Ya se Vengan 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 conmigo Vas a tener una vida linda Es como un gallinero Solo que más chiquito Y no podés salir nunca Estaré bueno Eso para que aprendas A no confiar en los humanos Estaría bueno que 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 si le pones un bloque de paja A los pollos Apuntando para arriba Se echen Se acuesten Como un cosito de paja Y lo empollan Y que le cambien la textura Que le hagan un redondelito Y después que haya Más mods Moves Que puedan hacer eso Tipo que En los árboles Ponele las ardillas Le hagan los agujeritos Los típicos agujeritos De los árboles Que no sé por qué Se hacen los agujeritos Eso Ramas caídas No tengo ni idea Vení, vení Vení, vení Vení Estás acá Estás acá Estás acá Opa 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 Ahí va Comés vos Y Vos Porque el otro Si no es el hijo Me voy a sentir resaltado Ok Vení 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 Si Si Bueno Vas a tener que culiar con el chiquitito Soy Goludo ¿Y eso para qué es? Una granja de huevos Para tener muchos huevos Mal pedo Mal Si me hago así Uy Me quedan muy pulitos Tengo que hacer uno más Tengo que hacer por lo menos Ahí van Hola Bueno y ahí están Ve Está re bonito Mirá Si quieren le pongo dos bracitos a este Y es como su Wey Es un amigo Un amigo Wey No le voy a hacer un gancho No le voy a hacer un gancho No le voy a hacer un gancho Tendré que estar loco Para hacer un gancho Pero Tienen un botoncito También ahí Miren Wow Ven Wow No le gustó Bueno Cuando yo tenga comida Los traigo Y son un montón Y después Les hacemos así Y los matamos Y todo lo que tiren Va a ir Wow Por aquí Nadie se escapó Al chancho Por aquí Nadie se escapó Al chancho Ay Todos Por todos lados Te haces daño Mira Y te dejan huevo Te dejan Madera Los pollos Vamos a ver Ven Después venía acá Chubis Le pongo Botoncitos a todo Para que tengan Personalidad Y hace Y le pegás Al Se llama Juan Bueno Y Y Y ahora esto Agarra Todos los bloques Antes El coso Me acuerdo No Ah Y puse esto Podemos terminar Poner estos Como para agacharse ahí Sin Y darle suave Después también Podemos poner Creo que hasta ahí Porque hasta ahí Llega Tipo Después acá No Bueno Acá tenemos uno más Pero vamos a ver Claro Vamos a ver Cómo queda De aquel lado Veo que acá Tengo cuatro Le puedo poner Este Este Y este Puedo poner Y me quedan Dos Que Hacho Hacho Apuesto Y estos Dos Puedo distribuir Por acá Para que quede Lo más Simétrico Puedo subir ¿Por qué Hablas así? Porque Soy Un Beludo Ven Y ahora Subí Ay Y los Pollos Van a estar ahí Encerrados Reproduciéndose Con Ay Reproduciéndose Con huevo Nomás Hasta Nuevo Hueso Ay Bien No 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 Ese no Tiene como Dos estados ¿No? En los que está Listo Los huevos Acá no hay Nueva Todavía Claro Mirá Todas Me falta Para plantar No Es que No Quiero Ahí Te va Los tipitos Que te aparecen Los tenés que matar Siempre Pero tenés que Uno Tener comida Así te curás Y coso O tener un escudo Y No No tengo ganas De ir a hacerme un escudo Como que estoy jugando Muy chill No hice muchos clips Eso La baja Creo que no hice Ni uno De hecho Porque No sé Estaba Distrayed Estaba como Jugando chill Pero bueno Vamos a ver Bueno Ah mira Tiene Tiene un escaloncito Todo el cosa Y esta Ya vamos a usarla Cuando Esta también Por ahí Porque está en oscuro Pero porque Está mal iluminado Que no está No está No está Acoso A comer Tiring 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 A esta vaca A esta vaca Esta vaca Nunca come No sé por qué Come vaca No cree Ay Qué sé Más rara Esa vaca Acum 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 weng wang 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 w Crece, crece, crece Cerdos Sexo, sexo Sexo, sexo Sexo, sexo Sexo No, vos no, porque si no te vas a quedar Todo engomado Toma, sexo, sexo Te vas a quedar todo engomado sin sexo Que me señala Cuando lo digo Como si yo fuese el único Acá, que no tiene sexo Vos estás castrada, eh Así que, fijate lo que decí También Sexo, sexo, hola, os traigo Sexo Buen, buen Mirá, vos como te quedaste acá Tenés sexo, ves, y aquel No tiene sexo, ¿sabes por qué no tiene? Porque nadie lo quiere Que ella tiene rulitos Le gusta streamear, es raro No socializa bien Con la gente Le tiene miedo a cuando Viste, cuando enchufan un coso Pero está medio peladito Y tiene como, hay que hacer chispita Ay, eso me aterra Digo, ese cerdo por ahí, le tiene miedo a eso Y pasan esas cosas ¿Qué? No estoy hablando de mí Era muy obvio Que estaba hablando de él Sexo, sexo No estás haciendo sexo Estás plantando semillitas Bueno, pero Sexo ¿Qué es tu...? Perdí mi asada Cuando me mató Cuando te fuiste En mi moto Yo quería Abrazarme a tu cintura Pero tu panza Era más grande Que Villa Langostura Sexo, sexo Ok, eso Lo vamos a recoger Cuando después de un tiempo Se... Se... ¿Y qué hago con todas las cosas? Tendría que ponerme como un cofrecín, un tucu tucu tucu, tucu tucu tucu, tucu 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 tucu, necesitas 6 y 2, y si me hago este, mirá, con 8 bloques de madera te haces un cofre, y con 3, te haces 6 losas, y con estas 6 losas y estos 6, o sea 9 ya bloques, te haces un gozo. Bueno, 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 sí. Tu panza era muy dura, más grande que Villa Langostura, gordo. Gordo, 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 como me gusta tu panza, porque siempre la tenés dura. Ah, esto lo quería dejar acá. Ah, sí que ustedes son los que intentaban escapar. Eso es un gato. Ay, sigo sin saber qué. Ay, es una vaquita en un... Es una vaquita en un gato rosa. Qué hermosa, qué hermosa vaquita. Vos sos un gatito. Es un gatito y una oveja que se ama. Y vos estás a morir con un hecha. Ay. Déjame. Toma. Vos también. Ay, vuelvo a subir el mouse. Me estoy agarrando. Y me están cagando a palo. No, no. No, no. Este no es el camino más rápido, definitivamente. No, no, cómo odio los hogados, boludo. Tengo... Tengo todo lo que tiene las guachas y no tengo miedo a usarlo. No van a tener miedo a usarlo. O sea, hay guachas incorporadas. Incorporadas. ¿Qué está queriendo decir? Acá hay más pollo. Ah, no. Huevo. Ah, no. Un pollo. ¿Cómo murió un pollo? Acá. Un barquito narato. Me tiró, me tiró con... Con la cosa me tiró el gil ese. No, no tengo nada. Ahí lo vi, ahí lo vi. Lo tengo calado, lo tengo calado. No, no tengo nada. No, no tengo nada. No, no tengo nada. Ah, pero te rompiate un... Un penne, te rompiate. Te rompiate un penne. Y a sette ortea. Porque tu panza era más grande que Villa Langostura. Hay otro. No quería eso, quería esto. Vágame que como, vágame que como. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mirá, tiene caparazón Y cosa de este Dropea, sí o sí Dropeó Dropeó Me cagué todo Tu panza era más grande Que todo Villa Langostura Cuando van Los que salen de quincena El tema era El tema más raro Para escuchar En la historia del arte Que era tu panza Si no es Villa Langostura Yo te voy a amar Si vos te encadenás A mi cintura Que iba así Por favor Volve Por favor Mi amor No lo conocen Esos temas No Son La historia del arte Boludo Y ustedes son Hitler ¿Qué? No había otro acá ¿Qué había un pollo? ¿Por qué se mueren tantos pollos, boludo? Se me mueren los pollos ¿Cómo, cómo, 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 Por favor... Por favor... Vision good. No agarrete todo, no agarrete todo Es que todos los otros los agarré Si todos los otros los agarré, soy un capo mal ¿O no Vicente? Ah no, yo soy el más capito Ah no, era el más capito Pero me reemplazaron con tu mamá ¿Me das una semillita? Oh, Patito me doy una semillita Patito me doy una semillita y no te rompo Por favor, mi amor Tengo una semillita, podemos ir a buscar A tu mamá ¿Por qué es lo que me cobra para tirarme la guma? ¿Con qué le cobraba? Era rarísima la mamá del pibe Mi amor ¿A cuál mato? ¿A cuál mato? ¿A cuál mato? Vale, vale, vale Que me tenga miedo Vale, vale Que le tenga miedo Al conde Duco No soy Duco Yo soy Duco Yo soy Duco Y me escondo Vale, vale ¿Quién quiere ser mi hijita? 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 ¿Qué es eso? Guarda con los pozos, guarda con los pozos, guarda con los pozos Era rarísimo el chavo Estoy escuchando ruiditos raros Otra vez se me van a romper los auriculares esto Mi amor Porque tu panza era Todo quilla la costura Y yo te lo digo Porque estoy segura No se puede salir, no se puede salir Corre, no, no, no tienes ¿Sos boludo? Una verga su decoración al final ¿Quién quiere la semillita? ¿Quién quiere la semillita? Tengan Se está ahogando ese La da para arriba, mi amor ¿Se puede subir? No, vas a quedar acá atrapado por siempre Salve la vida Salve la vida ¿Soy un? ¿Cómo me gusta? Me escapo la honga, boludo Sí Mira ese piso Ah, se puede subir acá Algo de chito Mi amor Ah, pudo haber conseguido madera, ¿no? No, ay Se me ocurrió algo justo Yo voy a poner en el techo Pero Así me gusta ¿Cómo se me van a ocurriendo cosas? Al momento Acá hacemos otro de esto Y ahora hacemos de estas Un momento Me amor No, ese no Este es acá Y esto Ah, te puede poner ¿Te imaginas que agarrito? Sería Quiero que seas De Villa Langotura Chau, hola La tenía con que quería Quería, quería Quería lo que quería El pichón Quiero Que seas Quiero que seas A ver A ver A ver A ver A ver Bueno, vale. ¿Por qué? Bueno, vamos a decir que no salieron, ¿no? Toma. El que se para arriba del gozo tiene un novio. El que se para arriba del gozo tiene un novio. Mira, nació aquel infeliz. El segundo, creo que. El segundo que le re. Y bueno, va a vivir como un pollo libre. Mirá, ya hay otro cozo. Va, está horrible. Mira mi huevo. Con una tijera le saco, ¿no? A los panales. A los panales de la historia. No se dice así. No se dice así, sino es horrible encima. Quiero un casco y una pechera. Y un... Un tiro en la pechera. Sorongorongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong siempre lo dudaba, no sé por qué, así con esto se hace el bloque ese cómodo no me hagan esos ruidos que yo cago en balde zungungun 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 esperemos que sí, porque si es con la otra, no me acuerdo, creo que con eso hago este y en vez de agarrar dos o tres y comprobarlo, saco todos este, alguien necesita flores, creo que es porque levanto el mouse, yo no uso el mouse siempre pegado a la mesa como que apoyo siempre la muñeca y hago palanca un poquito, un poquito y oigo, un poquito creo que ahí me faltan abejas, como que tengo que darles más flores, azúcar y muchos colores de wiiiwi, claro no ves, porque no quiero ese yo yo quiero montarme en tu velero, todas este, con botellitas esta era la concha que lo parió y para hacer un panal un pinceles pinceles ah, puedo hacer panales con esto, no quiero más panales yo igual pero bueno, ya que lo sacamos, vamos a hacer muchos panales, no? vamos a hacer muchísimos panales o no? vamos a hacer así un montón de panales, vamos a hacer... donde están los panales? estos son 8 panales, vamos a hacer... ya que tenemos, vamos a agarrar este, vamos a agarrar más de esto, vamos a agarrar carbón mucho carbón, no tenemos carbón, vamos a hacer... palo, 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 una espada de... hay madera, vamos a dejarla acá, no se la verdad qué onda... Vamos a hacer 4, vamos a hacer 2, vamos a hacer palo, vamos a hacer este, vamos a hacer palo. Ah, no tenemos más. Necesitamos carbón y no tenemos más carbón. No, sí, sí fui a la cueva ayer. Yo no soy tu tía. Vamos a poner acá. Allá estamos. Vamos a poner allá. Me escuchan el pi, pi, pi. Ay, eso. Que me fliquee raro el mouse. Y ese ruido me están perturbando. Margarita, 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 no se metan. Tan gorruda, gorruda, gorriado a dedo, gorriado a arte. ¿Qué? Tengo que ir sanoría. Sí, no quiero sanoría. Va, esta flaca de agarrar polen de esa flor. Ya entendí que te encanta la verga. No ruda. No ruda. Jejeje. Un pasito para atrás, Margarita. Un pasito para adelante. Ay, me caí. Ay, me caí. Ay, me caí. Creo que si los pongo uno más arriba, no se hace la pared esa de humo. Como que lo tapa. Pero bueno. Tapa. No hay una pared de humo. Cómo me molesta, flaco. Es una paredcita nomás. Con humo. Ah, mirá. Necesitaba más. Ah. Vamos a ponerle una por acá. Ah, mirá. Allá abajo está. Ah, pero no tengo. No tengo fuego. ¿Eh? 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 Esos son mis dos vendedores. Esos son mis dos vendedores. Prodigio. Necesito carbón. Vamos. Vamos a arreglar las botelas estas. Vamos a dejar la madero, bitch. Esa. Vamos a dejar esto también acá. Vamos a llevarlo al pico. Vamos a dejar una herramienta en la espátula. Cuatro. ¿Viste? Soy buen nardo. Soy buen nardo. Miro, miro, miro cómo hacen papa. Las dejan en tirar al hospital. Vamos a hacer esto. Ah. Una sola me dan. Eh. Horrible. Vírgenes. Qué verde abajo. Y hacemos esto. Ay. Yo pensé que tienen que hacer más. Pero ustedes son bastante buenos con la producción esto. Estos tipos. Estos tipos. Este no. Este sí, mira. Este no. Ah, bueno. Acá están todos nuevos. Vengan, vengan. Culien. 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 Vengan. Culien. Culien. ¿A dónde te vas? Vení. No, no. Me restafó. Vení, vení. Culia, culia. Culie. Venga, venga. Culie, culie. ¿Por qué? No mires así. No me gusta eso. Ay. Mi brazo. Acá había una bug. Fortunadamente, el folio. ¿Qué es tan dulce? A ver, guberto. Cómo estás. Incluso jąx que la gan чего. Un ciclo. Filio. Esa tengo que darle que comer. Porque estas con hongos son, en la sopa de hongos, con esta flor, es la flor de la felicidad. Venga, venga, culi, culi, ay la plante, soy virgen, no se que tiene que ver con que la plante, pero quería confesar, boli, no, usted, no, usted quiere irse aca, pi, 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 pi. Ya están todos en su camita, venite vos, bueno, no, no, anda a tu camita, anda a tu camita. Ah, ya hay otra, ah, eras vos, no eras vos, no es vos. Mira abajo a la escalera. Hola, soy Harry Potter. Es increíble como, ay, mirá lo que tiene, lealtad, y este, no te das idea lo que, vos tampoco, no, no, perdón. Ah, perdón, vos, digo que vendés, zanahoria, no, ya no vende zanahoria. Se enojó con vender zanahoria. Quiere comprar sandía nomás. Espera, hacete a ortear, gordo, virgen. Vení, vení, vení vos, no, te pongas, te robo las papas. Vos, vos, vení, vení, vení. Pero, tenía que salir a la mañana, soy un gil. Vení, vení, no, sabe lo que hay allá. Acá, no te das ni idea, tenés, de lo que hay. No es fantástico, no te vas a, no, no, sabe, no sale ni una. Vení, vení, mirá, vamos a tener que ir por acá. Vengan, vengan, mirá, tomá, tomá, ahí, tomá. Vengan, vengan igual. No, no, sí, o sea, sí, está bien. No miramos, ahora sí, no, no miramos, ahora sí. Listo, pero vengan, vengan igual, vengan igual, vengan igual, vengan igual, vengan. Vengan igual, se va la otra culeada. Vengan para acá. ¿Por qué los reto, boludo? No me sale. Acá está esta gorriada también, la culeada. Ahí tenés, anda para allá. Anda a plantar flores. ¿Vos, vos, comés de vuelta? ¿Estás para eso? ¿No? ¿Segundo round? Ah, lo planté atrás. A ver si le pegaba la abeja, soy un atrevido. No, acá no sale ninguna. Ah, no se come ninguna el monkey. Dale, quiero que sea ese, 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 ese. ¡Coso, boludo! Salí de acá, bobo, abeja, molesta, tomada, mirá. Estaba toda, buf, pobre. No sé quién planta, la verdad, acá. La comida. Yo solo la saco. Pero qué chiquito, ¿no? Lo podría ser más grande. El chabón le estaba robando todo el tiempo la comida y quería que el dueño lo haga más grande. Se quejaba. Claro, estoy robando, boludo. No le pones ni ganas. Ah, que ya podemos hacer, culiá. Me cago esto. Vengan. Tuki, traka. Tuku, bukita, acá. Ah, pero no están en... Ah, estas no les puedo sacar. Estas conocen la llave. ¿Qué significa? Ah, y estas tampoco les puedo sacar. Acá tengo un montón de panales, pero necesito... Necesito carbón. Bueno, vamos a agarrar carbón. Fue. ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 ¡Ay, mira! Había otro de acá. ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo las pociones de resistencia, boludo De regeneración, no es resistencia ¡Vamos! 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 ¡Valtefago! La antorcha y el agua eran amigas No, gorda Un trazo Por aquí No Un trazo Uy, yo estaba re en la mía, me olvidé completamente de todo. Disculpa, vamos a... me puse a picar carbón, y saqué una fotito para... ¿Una sola ahí? Bueno, está sola. Si no come, no hay regalo. Dos. T-t-t-t-t-t-t-t, un, dos, tres, cuatro, seis, siete asistente. Ploco roco. Ploco roco. Tubanghi, trucchi. Trup... Pankhi. Trucchi. truco panque truco panque tú 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 vos no tenéis porque no tiene el lado al ninguno tiene así tiene una pequeña molquita que se lo tiene justo con el trantorche este ese esos tres el piso en el alma en 333 truco panque truco Zapín Marín Dedón Acá ya todos tienen su coso No, 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 no Creo que no hizo nada Tukutuku Pling Pling La cabeza Rasco Caliabato Sakupangui Trungu Sugipungui Sakuripindongo Sugipangui Y eso lo tendré que hacer después, después, después Un saludo Tremendo Uy, me ha pensado así un montón Agua Nah Bueno Ay, me he salto Es una F De Firing Order Y este loco Me das una poción Me la diste, me la diste No me grabas ¿Dónde hay una vaca Cuando se necesita? ¿Eh? ¿Por qué no llamas a tu mamá? Ay, ru ¿Con un balde se puede sacar La intoxicación? ¿Sabes que me muero por intentar cruzar el fuego? Viste, te dije Quemé todas las cosas Quemé las cosas Soy la persona virgen Del año No, no Soy una persona virgen No sé qué tiene que ver con Lo que hice, pero Que confesá ¿Por qué hay? ¿Por qué tengo? ¿Por qué? ¿Se está poniendo el fuego todo allá? A ver No, a ver ¿Por qué tengo tantas papas? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Yo tenía tantas papas? El pico y eso Ah, el pico estaba roto El pico se rompió El hacha se rompió Los frasquitos están No sé realmente qué tenía Pero siento que allá está todo Muy prendido fuego Va, acá no hay nada de fuego Literalmente Ok ¿Todos me quieren hacer que haga mal? Si todos me quieren hacer que haga mal Yo No juego más, boludo No juego más No, si yo se han norteado, boludo Tienen que chucar eso, boludo Todos me quieren hacer que haga mal Que hay fuego, que no hay fuego Que se chupen la pija, boludo Chupense la verga, boludo Ahí se la va del gato Chao Chao Chao